Música Porque vale, a ver, pinche espectáculo de luces, un suro y ya tengo el concierto en mi caso Obviamente no, no es lo mismo A ver, te quejas, te quejas Porque la chela no cuesta 100 barras, ¿sabes? Sí, güey, a ver, el pinche conmortilla puso Si te ves todo el mar, te mueres, eso es seguro Y le puso conmortilla, no es literal, ya sabes, es un chiste Música de banda Y el reguetón Generos, güey, ¿quieres que diga? Ah, no te... Harry, fierro, puerco, güey, más o menos Fierro Sí, güey, decime todo A huevo, ya, güey, cortame Se lo había cortado Desde que empezaste a hablar, güey, nada más grabé a él A huevo ¿Es en serio, Arlen? No, güey, es que no se me ocurrió nada A ver, a ver, a ver Vas, güey, que este te pregunte, o este güey de aquí Ni siquiera fue el DJ, güey Si no se me hace un pedo, que dijeron Ah, vamos a poner a este pendejo que es europeo como buen DJ y ya No, nada más es algo como... Y si quieres, el mejor DJ que hay ¿Cómo no? A ver, ¿por qué, güey? Es un pendejo A ver Loa Bala Es su pinchejeta bonita No, no ¿Y por qué es europeo? No, es holandés, pero eso no tiene nada que ver A ver, ¿y por qué pinche no es el mejor, güey? Que es boli Oye, ¿cómo se llama este güey? Y eso también es holandés, güey ¿Cómo a mayor laser? No, güey, güey, pero eso es como más de negro, ¿no? ¿Más negros? Sí Ah, güey, güey Con algo lo debes Este, que güey Loa Bala que sea el mejor DJ Las más de diez veces que ha estado en el número uno como DJ Pero es que, ah, o sea ¿Qué criterios tiene eso de ser el mejor DJ? ¿No mando verga? No ¿Hasta que meten los dientes? No ¿Hasta que le arranque? Tampoco ¿Por qué me grabaste la frecuencia? A ver Ellos Cada cierto tiempo Sacan un álbum Todos Cualquier cantante Sacan cierto tiempo un álbum O sea, sí, güey O sea, pues espérate, güey Voy para allá Es que se me fue la pinchida Cada vez que sacan un álbum Les cogen Bueno, en sí tienen que sacar Una canción que rifa más Y las comparan con todas las demás O sea, que El gusto de la gente Se toma el top ten Y De ahí se mide ¿Quién va a subir el tiempo bajando? A la gente me gusta más Daddy Yankee en general Que Pinche Van Buren No, güey No sé El toven La gente que Michael Angelo batió No sé quién sea Michael Angelo Sí lo conoces, ¿no? De Megadeth Y por el terrorista Podría llegar ¿Qué pasa qué puto eso? ¿Quién otra vez podría llegar a ser? ¿Podría llegar a ser? ¿El Tokio Hotel? ¡Ah, huevo! ¿Qué son de esos? Son más famosos que los de Faux Fighters Faux Fighters Toma, Melu, ¿te gusta la... ¿Es Faux Fighters? Ay, creo que tenemos que entrar Dentro de la mano